Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Juliana y si eres nuevo o nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal en un botoncito rojo que dice suscribirse y le des click a la campanita que está al lado de este botón para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando de esta cosita que es una mascarilla como tres en uno porque sirve como co-wash, sirve como mascarilla y también sirve como crema para peinar, esta es de la marca Scala, es una marca brasilera y se llama Divino Potado. Como en todos los videos de reseñas voy a empezar contándoles los datos generales de este producto y después les voy a compartir mi experiencia probando esta mascarilla. Entonces lo primero es que este producto lo encuentran en Ponto Brasileiro y su precio ronda los $32,000 pesos, realmente no tengo el precio exacto porque como pudieron ver en mi video de regalos, esto fue un regalo, entonces no tengo el dato específico. Esta es una mascarilla liberada, entonces funciona para el Curly Girl Method, para el No y el Low Poo, entonces si ustedes siguen alguna de estas técnicas les va a funcionar súper bien. En este tarrito viene un kilo de producto, entonces es un montón y respecto al olor yo no sé cómo describirlo, o sea, no es dulce, es como un olor serio. No sé a qué olor asociar este olor, pero yo sé que no les va a molestar, es un olor que huele como fresco, serio, no sé, no tengo ningún problema con el olor, pero pues si ustedes tienen problemas con los olores sería bueno que lo olieran antes de comprarlo. En cuanto a la consistencia de este producto, a mí me parece que es una consistencia entre media y gruesa, no sé si alcancen a ver, pues se está escurriendo un poquito, pero pues no es como un producto líquido que ya debería estar como por la palma de mi mano. Bueno, ahora sí les voy a contar mi experiencia con este producto y como les estaba mencionando al inicio del video, funciona como co-wash, como mascarilla y también como crema para peinar, así que les voy a hablar respecto a esas funciones. Lo primero es como co-wash, yo no lo probé así porque realmente no me acostumbro a esa textura, no me gusta sentir que estoy lavando mi cabello como con crema, o sea, se siente súper raro, entonces no lo probé así, además siento que mi cabello, no sé, no queda bien con este tipo de productos, me gusta sentir un poco de espumita en el cabello a la hora de limpiarlo, entonces por eso no lo probé como co-wash. Ya respecto al segundo punto que es como mascarilla, sí lo probé y bueno, lo que tengo que decir es que como tratamiento no me pareció como profundo, sino que me pareció un tratamiento de mantenimiento. Es decir, que ustedes, por ejemplo, duraron un mes haciendo un cronograma capilar, su cabello ya está sano, no está seco, no se siente áspero, ese tipo de cosas, entonces en el otro mes tienen pereza o no quieren seguir haciendo más tratamientos, así que podrían utilizar este tratamiento para mantener el cabello, pero si ustedes tienen el cabello seco, tienen el cabello como áspero, sin vida, obviamente no les voy a recomendar este tratamiento porque no les va a brindar la hidratación, la nutrición que su cabello pueda necesitar en ese momento. Yo categorizaría esta mascarilla como una hidronutrición porque tiene ingredientes que hidratan nuestro cabello como el pantenol y también tiene ingredientes nutritivos como el aceite de ricino, la manteca de karité, el aceite de argán, pero pues en cuanto a efecto yo la pondría en hidratación como tal, solita, porque deja el cabello leve, no pesa en el cabello, entonces para mí es una hidratación, pero pues al tener estos ingredientes nutritivos también aporta algo de nutrición en nuestro cabello, así que por eso la tengo como en el medio. Otro punto que me gustó de este producto como mascarilla es que derrite el cabello súper chévere, o sea, es muy fácil desenredar el cabello después de haber aplicado este producto, yo solamente utilizo mis dedos y queda súper súper desenredado, entonces para mí es un punto muy importante que ayude a derretir el cabello y facilite pues el desenredarlo. Ya respecto a la tercera función de este producto que es como crema para peinar, a mí me encantó, o sea, esto como crema para peinar funciona súper bien, deja mi cabello bien definido, o sea, parece como un 3A y ustedes saben que mi cabello es ondulado, entonces da muy buena definición, mantiene la definición, previene el frizz, yo hice diferentes finalizaciones, hice fitagem, hice mi rutina de wash and go, y también puse, hice plopping, y tuve muy buenos resultados con estas tres finalizaciones, pero pues ustedes saben que en mi cabello funciona súper bien hacer fitagem, entonces con esta finalización tuve cuatro días después lindos. Obviamente con los días uno va perdiendo un poquito de definición, pero no era nada grave, pude durar cuatro días sin mirar mi cabello para nada, no lo revitalicé, no hice nada, me encantó. Cuando hice mi rutina de wash and go tuve dos días después, pero pues ustedes saben que esta es una rutina en la que yo no me dedico para nada a finalizar mi cabello, solamente aplico el producto, aprieto el cabello, hago como un poquito de scrunch, y después hago plopping por unos 5 o 10 minutos y ya, porque pues no quiero demorarme en esta finalización, entonces yo sé que mis días después no van a ser los mejores, pero me dio dos days after, entonces me pareció un buen punto. En cuanto a efecto, como les estaba mencionando, deja el cabello súper definido, le da brillo, pero no lo deja pesado, si ustedes utilizan la cantidad adecuada para su cabello. Si ustedes se pasan en cantidad, les va a dejar el cabello pesado, y se les va a ver sucio, se les va a ver graso, sin vida, entonces tengan mucho cuidado respecto a las cantidades. Yo utilizo la misma cantidad que utilizo de la crema Pantene, y me ha funcionado súper bien con esa cantidad. Ya para finalizar, les quiero hablar de la revitalización, y yo no recomendaría esta crema para revitalizar el cabello, siento que deja un efecto como sucio, como si estuviera graso el cabello, pesa en el cabello, entonces yo no la recomiendo si ustedes van a revitalizar su cabello. Pero, como ya les estuve mencionando, da muy buenos días después, entonces no creo que tengan que revitalizarlo si utilizan esta crema para peinar, así que, pues, es un punto positivo el que no tenga que revitalizar su cabello. Y bueno, esos fueron los puntos que quería compartir con ustedes respecto a esta crema. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.